Hola a todos, bienvenidos a Memorafilia, tenemos un programa especial, ahora vamos a hablar de Art Toys y trajimos a una autoridad en el tema, el enorme, y estoy muy contento de que esté aquí el buen amigo Omar Curioca, alias Mr. O, bienvenido. Eso, muchas gracias. Oye, sin risas ni aplausos grabados, eso habla muy bien de aquí de abejorro. Y ya no está aquí el señor Segoviano, es otro director, pero bueno, vamos a platicar de su trayectoria, como ya saben, él también es coleccionista, y de los Art Toys, que luego es un tema que no muchos saben, que es muy interesante. Es interesante, sería complicado, no es que sea complicado, pero sí, justo, hay como muchas dudas al respecto de qué es, qué no es, pero... Exactamente, ahí también hablaremos un poquito de esa polémica que a veces que hay, qué sí es, qué no es Art Toys, para que también se informen siempre. Damos información aquí. Sin más preámbulo, comenzamos. Oye, mi estimado Omar, pues si quieres empezamos, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, para los pocos que no te conocen, muchos. Que te conozcan mucho, mucho mejor. Ok, no, muchas gracias. Y Andy, mira, les voy a platicar, estamos platicando un poquito antes de iniciar que, cómo han sido nuestros caminos para poder llegar aquí, y pues inicié en el mundo de las licencias, que por ahí un pajarito chismoso me dijo que ustedes también luego tienen ahí que ver con las licencias. Sí, correcto. Ok, si es un coleccionable, pero también estamos hablando de hecho en las cajas, ahí dice, esto no es un juguete, es un producto de arte, ¿no? Ok. Entonces esa fue como la primer parte y de ahí fue como de ok, me metí a investigar, empecé a tener como más producto respecto a ese mundo y de ahí fue como una bola de nieve, ¿no? Entonces fue buscar más producto, fue clavarme al grado que ya me volví como coleccionista, obviamente después ubiqué más como Verbrick, que también estaba como en sus inicios, digamos, como en la segunda ola. Y sabes que aquí en México de repente en Latinoamérica estamos como en una segunda ola, a veces no nos toca de primera mano. Estaba iniciando aquí y es cuando inicié ya de clavadísimo con la parte de Toys y yo creo que por ahí puede ser como el pinino, el inicio. Tu historia de origen, nos gusta decirlo así como tu historia de origen, como en los cómics. ¿Y por qué crees que sea interesante este tema de los, o sea, ahorita que decías, ¿no? Esto no es un juguete, ¿no? Casi casi dicen, no se lo vaya a dar a un niño. Sí, 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 sí. Literal, así dice. Y también digo, hay desde esos que tienen el piquito, que a lo mejor no son como para que estén jugando, pero pues tiene que ver el precio, tiene que ver el autor, que si es de no tienes ganas a veces de que el niño esté jugando ahí. Yo tengo ahí, ya platicaremos mis cosas como me encuentro, porque al final es arte, ¿no? Y es toy, pero la palabra toy debe estar también ahí, que no nada más sea arte y que no sea, que sea intocable. Yo no sé al 100% que tanto esté padre. Eso está interesante. Creo que es un buen debate. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque eso depare de irse a cuatro horas con este debate. O sea, vemos, si no lo partimos y hacemos segunda parte. Ok, ok. Pero ahorita que decías que eres coleccionista y aquí hablamos mucho de ese tema de colecciones y muchos de los invitados que hemos tenido decimos, oye, a ver, tú no importa si tienes 8000 piezas, si tienes 100 piezas, a fin de cuentas, cuando ya coleccionas algo, normalmente es porque tiene un significado o hay alguna historia detrás de algunas piezas. Entonces, ¿tú sabes más o menos si la tienes inventariada? ¿De qué tamaño es tu colección? Fíjate que no. Le perdí la cuenta y más ahorita. Yo creo que me doy cuenta. Ya perder la cuenta ya dice algo. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Ya es un nivel de colección, ¿no? Así se llama, perdí la cuenta. Sí, fíjate que no había, sí, ahí está la respuesta. La respuesta está ahí, no sé, con un número, pero sí. Y es que, híjole, de Verbrick la última vez que conté, que son estos entre los 400% y los pequeñitos 100%, la última vez que conté yo creo que estoy alrededor de 45, 50, nada más de esos. Y como se vuelven también figuras de ornato, creo que también no te ayuda a tener contabilizado porque se vuelven parte de tu casa o de tu oficina. La oficina, tú ya fuiste. Simplemente en la oficina, ¿cuántos hay? Para mí no los tengo inventariados porque pues están ahí, ya ni los veo. Son parte de ornato y es parte de lo que también es el harto y yo creo que es lo que lo diferencia de otro tipo de cosas. Para mí, y siempre lo he dicho en las entrevistas o en cuando me preguntan, es lo que vendría siendo para nuestras abuelitas, las figuritas estas de porcelana, los Precious Moments que salieron hace poquito también que subimos algo de, subí un meme precisamente de los Precious Moments que decían, esos eran los Funko de nuestras abuelitas, ¿no? Exactamente. Pero yo creo, y bien lo dijo Simón Eleño, que es el diseñador de Tokidoki, una vez me dijo, es que si hubiera existido el plástico o el vinil cuando estaban nuestras abuelitas, pues no hubiera existido la porcelana, hubieran coleccionado otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que viene siendo equivalente porque pues sí tenían sus colecciones de este tipo de cosas que ahora nosotros es este tipo de producto. Y obviamente la cultura pop ha tomado, no habían tantos referentes de cultura pop. Si tú te das cuenta, en ese tipo de producto de porcelana que coleccionaban, eran más basados a veces en obras de arte, en cuadros, en siluetas, muchos de animales, pero no había tanto como pues qué cultura pop, ¿no? O sea, en ese momento todavía, digo, siempre ha existido cultura pop porque siempre va a haber algo popular y algo que remonte, pero no estaba tan clavado ni el uso que se le da ahorita. Sí, o sea, no es como que alguien se puso a diseñar un carruaje de caballos y fue este. Sí, o hacer una Marilyn Monroe, ¿no? No. Que ahorita puedes hacer colaboraciones y ahorita llegaremos a esa parte de con mil cosas, ¿no? Artistas junto con cultura pop o con música. Exacto. Y muchas cosas por ahí, pero. Pues es que no habían rockstar, ni habían figuras de la música. Estamos hablando de cuando estaban esas figuras en, no sé, o sea, desde los 20, 30, desde que iniciaron con las figuritas, o sea, todavía yéndonos más para atrás. Se les fueron las oportunidades para ganar en merchandise, ¿no? Sí, 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 pero es el momento ahora. Sí, porque yo me acuerdo de mi mamá decía del yadrón, ¿no? Que sí era una. El yadrón. Eso sí era ya como el siguiente nivel. Que existe todavía. El siguiente nivel. Sí, claro. Y se están tratando de poner las pilas con esto, ¿eh? Ah, ¿sí? Ya si te das vuelta ahí, este, todos, este, ¿cómo se llaman los que lo siguen aquí? Los, eh. Yo les digo abejorros coleccionistas. Los abejorros coleccionistas y se dan una vuelta por las zonas de, precisamente de estas figuras en, este, las grandes tiendas. Este, este, esa que es parte de tu vida y todas estas. Sí. Que venden estas figuras enormes de porcelana y de eso. Y empiezan a haber figuras como, marcas como Yadrón y algunas otras donde empiezan a tener ciertas piezas que ya son como un poco, si es Sartoy, si no es Sartoy. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Estaría padre. Sí, porque colaboración con Disney y eso ha habido desde ya hace un rato. Sí, Swarovski también está sacando como, como figurita. Es que ya se está, se está descontrolando esto ya genuinamente. Qué interesante. Y la, y la verdad es que también esas piezas, pues aunque eran de porcelana, te tenían que decir de niño, no juegues con ellas. Sí. ¿Quieres jugar con el animalito, el personaje? Sí, sí, sí. O sea, a fin de cuentas es ese mismo fenómeno, ¿no? Sí, siempre que jugabas adentro del terror, que siempre la, o la pelota o estar jugando y que, híjole, era el terror absoluto que se fueran a romper o pasar algo. Pero esa diferencia de esto que es lo que digo que yo estoy un poco a veces como, digo, no en contra, pero siento que muchas de las personas que están diseñando Artois se están yendo más por la parte de arte, ¿no? Y es una parte donde se vuelve ornato. Como de escultura. Como de escultura, que yo no creo que esté mal. Al final es precisamente es un juguete de arte, es la mezcla de los dos. Pero esta parte del toy, yo creo que se está perdiendo y es algo que, por ejemplo, en algún diseño que estoy tratando, hay un proyecto que traigo ahí. Y sí quiero darle este punto a la parte del toy, que es algo también que puedas estar como... Que esté articulado, que... Articulado, que no pase nada si lo tocas, si lo cargas, que no sea de no, no lo toques. Porque también empieza a pasar eso que son piezas muy caras, pero entonces ya se vuelve una figura de ornato, de arte, que ya se vuelve a lo mejor otra cosa y es de otra vez no lo toques, ponlo ahí. Me voy más con que ya es arte nada más. No sé, es que... Está interesante ese debatillo. Oye, hablaste de la totalidad de tu colección, que ya dijimos está en nivel no sé cuántas, pero háblanos un poquito de tus piezas más valiosas, de las que tú más atesoras, de las que tienes en la, en la, no sé, en la repisa más grande de tu casa. Sí, 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 fíjate que sí existe que hay una y la voy cambiando y es así como conforme van habiendo el santo grial del momento, lo voy poniendo ahí, este... Sí existe esa repisa, este... Que también, desde la repisa, y es de dónde los voy a poner, buscar una repisa con ciertas características. Tiene su chiste. Tiene su chiste, porque ya se vuelve también como parte. Y es que al final, insisto, también tiene que ver con la parte de arte, con la parte de cómo se va a ver. Son, en muchos de los casos, son objetos decorativos también. Entonces, algo que a mí me gusta es que no se vea como esta onda, pues sí, como de juguetería, de repente, que pasa. O con el coleccionable, que ya tienes como toda la pared y, pues ya nada más se ve como juguetería, ¿no? A mí sí me gusta que se les dé un valor y que sean como esta parte de basal. Tengo en la cocina, por ejemplo. Tengo algunos que son de la cocina y una... ¿Y tienen que ver con la cocina? Sí, sí, exacto. Por ejemplo, de los que tengo ahí hay una, este, Ron English, que es uno de los jefes de la parte de los Artoys. Digo, hay como las cabezas. Tiene una serie que se llama Serial Killers, que es como el juego de palabras de cereal. Y son todos los personajes de cereal. Estamos hablando del tigre Toño, del conejo de Trix, del tucán. El conde, el conde. El conde, sí. Creo que también sacó, pero todos están como obesos. Y eso se refiere con Serial Killers porque es como esta parte... Del azúcar. Del azúcar y que al final, pues, están matando a la gente. O sea, viene en una onda donde mezclas la cultura pop, pero también hay este mensaje social. Pero a la parte también está esta parte del to. Y entonces, tengo, por ejemplo, al tigre Toño y al tucán encima del microondas. Tengo un Tom and Jerry donde está Tom, está como un sándwich comiendo. Y está Jerry así en el sándwich. Dos cosas así que tienen que ver de comida o de cocina. Los tengo ahí. Y de mis favoritos, yo creo que... Fíjate que tengo uno últimamente, y voy a empezar para allá, que tiene que ver mucho con ustedes. Que es este... El nombre es muy chistoso aquí en México, pero es el falo de las gorras de New Era. Que es este búfalo. De ahí viene el nombre, para que no se nos confundan. Sí, porque ya... O sea, cuando he hecho los videos de... Bien, a gusto. Y nada más echan de cabeza. Sí, exactamente. Tengo el... Es que si digo que me tengo el falo que me regaló el señor. No lo van a vetar. Este... Pero es que es falo. Es el doble E. Es falo, y aparte iba con gorrita, entonces se vale porque... Si no hay fiesta. Si no hay fiesta. Entonces, ya en serio, es este... Está muy de moda ahorita, de hecho, porque acaba de salir ahorita la edición. Creo que apenas se comercializó en México por primera vez. El del 70 aniversario. Yo te voy a hablar del diseñador que es espectacular del coreano, que se llama Obtempo. Es... La gente lo ubica a la mejor o ni sabe el nombre y la persona detrás del búfalo, de falo, que es con doble F. Pero tiene toda una serie de animales, independientemente de animales con cuernos como venados, como otros, como toros. Tiene también como... Tiene un ajolote, tiene lagartos, como unas iguanas, muy, muy cool. Ese, por ejemplo, que tú me regalaste, lo tengo ahí. Aparte de que es un regalo y que viene de una persona que le gusta la parte de las gorras. Es un coleccionista de un submundo, entonces también se me hizo como representativo. Tengo muchos productos y parte de la colección que estoy tratando de hacer, que a veces no me gusta clavarme porque ahí es donde empiezas, no a perder dinero, pero a obsesionarte es donde empiezas a pagar ya de... Es que lo necesito porque me falta para la colección. Está muy flaquita la línea entre perder dinero. No, 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 y trato de hacerlo, pero tengo la mayoría de los toys que ha sacado J Balvin. Me gusta mucho lo que ha hecho y sobre todo él como marca. Creo que lo ha hecho muy bien y lo ha plasmado muy bien. Digo, ha plasmado su marca en Astro Boy, que a mí se me hace espectacular como latino que se haya logrado eso. Y tengo, por ejemplo, cuatro o cinco de él ahí. Tengo, obviamente, los que nosotros hicimos para México. ¿Son piezas limitadas? Son piezas limitadas. La mayoría de los art toys son piezas limitadas y es parte de lo que lo diferencia. Hay ciertas cosas que lo que... ¿Cuáles las características? Hay varias, algunas muy precisas, como el número limitado de piezas. Ahora, número limitado de piezas para un art toy puede ser desde 50, desde 20. O sea, incluso a veces hay uno de uno, ¿no? Puede ser desde uno de uno. Pero no pasa en algo muy masivo. O sea, yo creo que... Si no, salen 16 mil piezas. A lo mejor kit robot que es más... Exactamente, que es como más comercial. Como les digo, no es Funko. Que mucha gente ahí donde viene ya pasaremos, ¿no? Ahí tenemos esa parte. Pero, pues yo creo que respondiendo después de todo esto que hicimos, yo creo que actualmente yo creo que sería el Buffalo, este Fallo de New Era. Está los de J Balvin, específicamente el Bob Esponja de J Balvin con Luis de Guzmán que sacó para el 25 aniversario. Por ejemplo, también tiene mucho valor para mí porque es una triple colaboración. Es una colaboración de Nickelodeon. Es una colaboración de Luis de Guzmán y es una colaboración de J Balvin. Y, por ejemplo, de esas nada más subieron, creo que... No me acuerdo ahorita si fueron 250 piezas o 500. Pero vienen desde una caja muy cool. Era Patricio y Bob. Que vienen como en la silueta de Luis de Guzmán que es un artista estadounidense con una ascendencia filipina. Y tiene unas líneas como muy específicas que ubica... Es como muy lineal. Todos sus diseños son como muy lineales. Y tiene los rayitos y las cosas de J Balvin. Entonces, por ejemplo, esos creo que son también parte especial. Siempre Verbrick voy a tener ahí. Tengo un Verbrick de Astro Boy también, que es eso. Entonces, yo creo que esas son como las FAFs que están en la repisa hasta el momento. Tiene que ver, obviamente, como cualquier industria, con cuántos hay de edición limitada. Si sube o baja el valor o no. Sí, tiene que ver al artista, tiene que ver cuántas piezas hay, dónde salió, si fue a nivel worldwide, mundial, si fue nada más en un territorio, si fue en un evento. Todo eso le va dando un valor donde va alcanzando un precio diferenciado. Y lo mismo el mercado de la reventa ahí está durísimo. Es muy similar. Mira, al final siempre les digo que somos primos. Ahorita que he estado metido más en el mundo de los sneakers, que platicamos justamente que dices, güey, yo colecciono sneakers y de repente te metes al mundo y eres un bebé. ¿No? Este, desde los términos hasta el número de piezas que tienes en tu colección. Que lo dijiste bien, o sea, al final yo te podría decir, no te diría qué colección obtenís, pero después de cierto número ya lo tienes. Y yo creo que el diferenciador es la pasión, ¿no? Yo creo que sí, te apasiona juntar ciertas cosas que lo hagas con pasión, porque también puedes tener tasas. Pero a lo mejor, pues me da igual, no es como que las esté buscando, pero resulta que tengo muchas, no es como tal una colección. Pero desde que tú le pones empeño o tienes esta pasión de, sabes que sí me la va a llevar porque trae la vejita y es. Entonces ya desde ahí yo creo que ya se hace una, empiezas a hacer tu, aunque sea de una, dos, tres, lo que sea. Me han hecho esa pregunta a mí en tema de las dos. Me dicen, oye, ¿cuándo ya eres coleccionista? O sea, o tengo 10 gorras, ya soy coleccionista. Y creo que lo dijiste muy bien. Yo creo que es cuando es la intención. La pasión y que tengas pasión por, por, por si quiero. O sea, ahorita dije una. Bueno, evidentemente una no podría ser colección, pero, pero si ya tienes de cierto número, que a lo mejor no sé, de tres para arriba tal vez, pero tienes esa intención y esa pasión de realmente lo quiero y lo atesoro. Sí. Yo creo que ahí es donde sí podrías decir que estás ya coleccionando. Sí, porque creo que si no es, como dices, es una, la diferencia entre ser acumulador. Ropa. Acumulo cosas. O sea, pues todos tenemos mucha ropa, ya puedes decir, pero pues en realidad te da igual. O sea, o las compras no es como que tengas colección de playeras. Exactamente. Habrá alguien que sí diga yo sí estoy buscando playeras y conciertos. O sea, bueno, entonces sí. Y el elemento que yo le agregaría a lo que tú dijiste es otra vez lo de las historias. Sí. Que a fin de cuentas es esta porque esto, esta porque me recuerda tal, esta porque es en un momento especial. O sea, creo que. A lo mejor, a lo mejor por ahí tiene que responder una pregunta. Exacto. Cual sea esa pregunta, pero que tú tengas, o sea, que te dé una respuesta. Yo creo que por ahí, por ahí va. Regresamos a J Balvin y a los sneakers. Lo que decíamos porque acaban de ser los Sneaker Game Awards y fue algo bien interesante y que me dio mucho gusto que diseñaste el premio. Ahora sí que el award. Sí. No, que el más famoso, pues es la estatuilla está dorada. Sí, sí, sí. Pero aquí tú le quisiste dar y lo platicamos esa vez. Ese giro de decir, pues yo soy, yo vengo y soy fan del arte hoy. Yo quiero que el trofeo no sea ahí un cristal que diga reconocimiento. La cosa siempre utilice, siempre utilice la palabra. Y sino que es un arte hoy que se lo va a llevar. Los ganadores se lo llevaron y ya es otra vez una pieza de ornato, pero es un arte hoy. Ay, mira, estoy impresionado. Mira las uñas, seguimos igual. Sí, mira. Ahí está, para que se vea que es. Que sí, que sí es. Que sí soy yo. No? Mira, ese que están viendo, la verdad, sí me siento como, como literal que es mi primer bebé. Y no me había caído el 20 de que al final fue mi primer arte hoy que diseñé. Al final yo estaba con la idea de que fuera el award de los, de los Sneaker Game. Eh, que por ahí le mando un saludo a Roque, que me dio la oportunidad desde hace mucho tiempo, tal vez un año, más de un año, se juntó conmigo para decirme que traía este proyecto, eh, para ver qué podíamos hacer desde con la compañía, todo eso. Le dije, mira, por parte de la compañía no se me ocurre nada, pero yo estoy iniciando con la parte de, de, de diseño. Eh, y me gustaría levantar la mano si no tienes como parte de algo ya hecho. Me dijo, pues hay unas pláticas, pero bueno, tú dale, vamos a ver qué onda. Y precisamente eso, o sea, mi onda fue platicar con él acerca del evento, eh, acerca de él un poco y crear algo que tuviera que ver también con el evento y con él y que dijera algo y contara una historia. Se dice muy fácil, pero no está. No, y te dice algo y todo eso es algo, algo sencillo donde también fuera. Y algo que yo quería desde el inicio es que no fuera placoso. Se lo dije. O sea, la gente está muy acostumbrada al, al premio este dorado, como dices tú, el Oscar o el Grammy o el Emmy. O sea, todos son así. Volvemos al mismo. Ya siento que nuestra generación no está ahí. O sea, o esos cristales, este, con tu nombrecito. A veces se agradecen y depende de dónde sea que te lo den. Está padre, pero siendo un evento que iba a ser en el Auditorio Nacional, con todas las expectativas que tenía, no hay un evento así en Latino, bueno, ni siquiera en Latinoamérica, a nivel mundial no hay una entrega de premios de, de sneakers a plataforma con la plataforma. Así dije, híjole, hay que darle. Entonces, pues en realidad salió esta pensando que iba a ser lo primero que pensé por ahí. Dije, bueno, un tenis, pues dije, está muy obvio un tenis, el botín dorado. O sea, no, no creo que el tenis no va por ahí. Y justamente teniendo este, este embarradita de coleccionista de sneakers, cuando estaba viendo las cajas y todo, están los, los, los laces, las agujetas. Y dije, por ahí es. O sea, simplemente como vienen las agujetas que vienen en algo muy similar, lo que están viendo en el premio cuando están en tu, hay varias formas. Pueden venir a veces redonditas o a veces vienen. Yo casi siempre vienen. Pero en mayoría vienen como así con su empaquecito en esa forma como de espiral, como de, como de ocho. Y dije, bueno, yo creo que por ahí es. Me gusta cómo se ve. Mi idea es que fuera un poco más chonky, más gordito, que fuera en esta onda más como de Artois. Y tiene mucho significado. La gente no, no lo conoce tal vez todo el trasfondo, pero tiene que ver donde creo que el, el sneaker como tal, el tenis existe y te lo venden de la manera que ya está. No es como que lo puedas cambiar. Algunas versiones por ahí le puedes cambiar o el, o el swoosh o algunas cosas, pero es muy raro. Pero algo que sí puedes cambiar que a veces el mismo tenis viene es con otras agujetas para que tú puedas hacer tu propio, tu propia versión o combinación. Costumizarlo. Y si tú le cambias las agujetas a un, a un tenis, se vuelve otro. O sea, le da, si tú le refuerzas el negro o le refuerzas de repente en rosa, te da otro, otro completamente. Entonces también creo que ahí está la parte de cada uno de crear tu propio par o de, de algo que ya está establecido, poder hacer algo que sea propio y que lo haces tuyo. Ponerle tu parte. Ponerle tu parte. Y obviamente también fue esta parte de que al final la agujeta te da esta como fortaleza para caminar. Si traes desabrochada la agujeta sientes luego, no te sientes seguro. Entonces fueron esta, esta plática de ok, se va a hacer esto con esta forma. Obviamente en una onda como más de Artois. La idea es que pues cada año también este Artois sea como con una imagen diferente, con un artista a lo mejor involucrado. Esta parte fue, ahorita les voy a contar porque hay una historia de que no iba a ser negro, por ejemplo, no? Así como se está viendo mate. Pero bueno, hay toda una historia, no es esta historia donde tú puedes crear. Todos los que están nominados son gente que están en el mundo del sneaker que ya existe el mundo del sneaker, pero cada uno de los nominados está poniendo un granito de arena y haciendo una diferenciación. Es como ustedes al final podrán haber otros podcast, pero este podcast tiene esta fórmula y no hay nada igual porque son ustedes, porque la dinámica que tienen ustedes, el tipo de cosas que hacen y es lo mismo que pasó con esto. La gente que está nominada está haciendo lo diferente como cuando tú le cambias los las agujetas al 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 sneaker y bueno y al final tienes que tener cierta fuerza y cierta seguridad para poder transmitir qué es lo que te dan las agujetas. Entonces, digo, ya empieza a tener como un poquito más de sentido y en un inicio iba a ser como un poco cromado iridiscente con los colores de los snows que se manejó en unos tonos como morado, rosa, que luego me enteré que era como esta onda de graffiti. Cuando hacen un graffiti y encima hacen otro graffiti y así entonces empiezan a hacer como capas y cuando ves las paredes de donde han grafiteado ya se ven como precisamente como con muchos colores ya de como encima, como encimados y ese era ese es así ven los logos del logo de los snows es lo que tenía entonces con la luz iba a cambiar precisamente ahí sus colores pero cuando nos presentaron este de que era como la base que fue en en mate yo le hablé luego le dije sabes que habíamos hablado que iba a ser de de esta manera pero me hizo que lo veas yo creo que yo ya no le movería ni haría nada y fue esta versión en negro y está bien que sea el primero y sea así como está hacia todo el inicio hacia todo el sentido y este es uno pero se diseñó otro que no si llegaste a ver que era la corona no por ahí ver si no era tiempo de mandarles como como la la que se los voy a mostrar rápido que lo traigo aquí en el celular se hizo uno para el icono que también se le se le otorgó a una de las personas que más han contribuido a la parte de los sneakers y era una corona de construida con elementos de sneakers de hecho la parte de abajo de los snows también tiene como esta plataforma de pues no del air pero si tiene esta parte como si fuera la suela no aquí se alcanza a ver con los infladitos y la corona para que lo vean ustedes pero de hecho aquí pueden ver desde el primer dudul que hubo no ok este más o menos ahí se los pasamos porque no se alcanza a ver a cámara pero hay otro que estoy muy orgulloso que fue la corona que si quieren se los rolan pero pero es una corona donde justamente tiene elementos como de gorra si tiene a ver ese vídeo se los voy a arrolar para que lo pongan ahí tiene elementos como desde la lengüeta hasta aquí está ya lo estamos poniendo si ese por ejemplo no se vio porque se entregó en los tan padrísimo si 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 salen cosas ahí ustedes disculpen pero les voy a pasar el número de cuenta si y por ejemplo ahí ahí hubieron elementos que fueron cambiando porque era cerrada pero dije a la mera hora de que se pensó en cosas de o sea te lo dan y estás con el micrófono y cómo cargas una corona te vas a sentir así como la señora del pastel no este entonces lo que hice fue ponerle este fondo como si fuera de gorra donde lo puedes agarrar como si fueran laureles y era entonces también es ergonómico aquí lo ves también se puede agarrar entonces hay toda una historia y al final diseñando todo esto me di cuenta de fue el arto y primerito que hice sin darme cuenta no estaba tan clavado en que fuera el premio que dije al final pues fue mi primer arto y de muchos espero que de los que vayan a salir y justo hablando eso que proyectos sea para ir cerrando de la gente que le que quiera saber más acerca de esto de los artois de lo que estás haciendo porque está este mexabro que es como el medio en donde estás dando noticias de lanzamientos que están saliendo pero también la parte de lo que decías de la distribución y eso es con novelmex si no entonces hay como muchos hay artois hay coleccionables que no son artois pero novelmex es como la base y tío iniciamos por ahí donde están coleccionables tenemos producto de lego no los sets pero si tenemos cosas como papelería accesorios que son con el sistema de lego pero justamente se tuvo que hacer un nicho especial para los artois por pues desde el precio no que es diferente el tipo de calidad es como una parte black o una parte diamond de novelmex y de ahí se creó novelmex digo se creó mexabro que es todo esto y nació no sólo como esto sino nació como un canal porque me decían muchas veces subí en mi instagram y me decían oye son boxing no y yo así de bueno uno ni soy este influencer y dos estos y esos de va y voy a agarrar la caja y lo abro a mí como que nunca me has hecho como bueno no me emociona tanto es como ok dije no no quiero hacerlo y pensando dije bueno y me lo volvían a decir a son boxing a son boxing pues es que qué hago os animo que lo abra y o en el caso del verbit pues es que ahí está no o sea le muevo los bracitos ok no y lo que sabes que si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien y cree como este concepto de hacer un programa donde se cuenta una historia en el primero por ejemplo hablamos de los artois entonces también como esta onda de tratar de pues no educar porque es una palabra la mejor fuerte pero informar y tener la información a la mano de la gente de bueno justamente qué es un arto y de dónde nació el arto y este cuáles son las cabezas en este momento por qué cuestan lo que cuestan qué es un arto y qué no es un arto y entonces siempre es como una parte de información hay una entrevista con algún este artista choncho hemos tenido a just gays que es este artista que tiene este como tipo pinocho que hablando estamos hablando de las licencias que está como erecto que se llama good awakening él es de francia y es muy conocida esa silueta por ejemplo también estuvo en el programa y al final se hace un unboxing que en lugar de hacer un unboxing se me ocurrió hacer un arto y lab que es un laboratorio donde literal les atraigo mi mi batita toda hype este traemos lentes toda la onda y se mide el producto lo pesamos se hace entre 60 entonces ahí sí bueno me hace más sentido que ya tuviste como la información la entrevista con el artista y después ya a lo mejor en realidad cuánto mide cuánto pesa o sea ahí se me hizo como más completo que pudiera hacerlo ese lo encuentran en youtube como exabro el tema es que ha sido más un hobby y con todo el trabajo y todo ha estado como muy espaciado el contenido pero regresamos regresamos fuerte estoy preparando ahí un programa especial que les ha grabado en en diferentes lugares con este pues digo a eso sí se los puedo decir que va a ser justamente de la colección de j balvin de todos los que han salido más o menos hablar cuáles han salido en qué fecha han salido cuáles son los más importantes con algunas apariciones importantes pero ya ya te quería preguntar si tienes en mente alguien con los que quieres colaborar sí bueno definitivamente con con el buen jose con con el señor valvín es algo que a mí me encantaría y sería así como wow porque me hace mucho sentido en en transcurso de cosas que hemos pasado y vivido hay cosas que me siento muy similar y muy identificado con él pero definitivamente tortugas ninja por ejemplo con las licencias de tortugas de bob esponja si hay cosas como específicas y colaboraciones yo creo que soñadas con toki doki que es la primera que tuve contacto para los artois es una marca digo la tengo tatuada no este por eso me puse mi gorra su gorra de toki doki que aparte es una belleza porque aparte tienen yo también traigo la aquí tienen en la parte de abajo también creo que no sé si fueron de las primeras pero yo sí me acuerdo que desde el inicio que salieron con colaboración de niuera fueron de los primeros que sí le ponían también arte en la parte de abajo de la de la visera cuando era tan común siempre le ha dado este giro este y simoneo y te puedo decir gracias a a dios o por el trabajo no sé es un gran amigo mío o sea lo estimo lo amo con todo mi corazón y tenemos una muy buena relación y es algo de lo que me ha dejado el mundo del arto y es lo que más aprecio esta parte donde he iniciado por trabajo o por cierta manera y hemos hecho muy buen clic entonces yo creo que con toki doki con valvin y con tortugas ninja serían como como cosas que me gustaría estén pendientes porque voy a ver sorpresillas próximamente y esta rosa entonces pues digo estén estén pendientes de las de las redes de mister o de mexabro de todo lo que lo que viene también ahí ya no nos dio mucho tiempo pero también traes el proyecto de las caloveras caloveras que es como la versión que estoy tratando de hacer como desde méxico ahora sí que desde méxico para el mundo es un es una parte pop de las calaveras de azúcar mezclada con diferentes culturas hablando también de cada una tiene un color diferente y ciertas denominaciones de producto y originario desde méxico no o sea como hay mucha gente que no sabe por ejemplo que la noche buena es este oriunda de méxico no la vainilla es oriunda de méxico el chocolate esos son muy obvios pero el jitomate varias cosas mucha gente no sabe que es de méxico y desde ahí es como ok tenemos todo de méxico pero también se ocupa el jitomate por ejemplo que es mexicano es parte básica de la comida italiana por ejemplo no entonces eso es lo que se quiere hacer y esta parte donde al final más allá de gris o blanco hay muchos colores en medio y creo que más bien nosotros nos debemos de ver como en colores donde no hay un color bueno o un color malo sino tienes un color y es favorito y ya está variedad variedad pero bueno pues muchísimas gracias por estar aquí y platicando gracias por la invitación obviamente como decías nos podemos echar aquí nos quedamos cortitos pero hay una hora pero luego en otros en otros podcast se echan dos horas y están ahí hasta cubiando verdad sí 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 saludos ahí a las cubas al aire a los cubas y ahí también estuvimos este a los extremos es ser uno ese sí duraría 5 es ahora cuando sea el aniversario que hagan su en vivo este y que sea así toda la madrugada hay que invitar para que vayan y chequen justo este lo que ha hecho en esos podcast y en sus redes mistero muchas gracias otra vez les recordamos y les agradecemos sus likes sus comentarios sigan a mejor romedia en todas las redes yo soy ro me encuentran en todos lados como ro y barra eso andrés me encuentran andrés son y las h en x y en tiktok y andrubis en instagram ahora sí nos vemos la próxima cuídense mucho nunca dejen de coleccionar gracias producción nos vemos la próxima haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como abejorro media